Bueno, la verdad que hay muchos clubes de fútbol infantil que no tienen en la ciudad lugares para practicar, que tienen muchísimos chicos que hacen fútbol y que alquilan canchas y haberle cedido por tres años estos espacios que el municipio hoy no ocupan, permitir que hagan canchas de 7 y dos canchas de 11, que vayan a compartir las canchas de 11, que todos los chicos puedan jugar al fútbol, que por supuesto los clubes se fortalezcan, es para nosotros una muy buena noticia. Hemos hecho hoy con distintos clubes de fútbol de la ciudad la sesión por tres años con opción uno más de terrenos que tiene el municipio para que lo cuiden y hagan deporte y vamos a trabajar junto a ellos. Y además está en el marco de este plan integral de fútbol infantil que tenemos en la ciudad donde más de 60 clubes de fútbol infantil tienen profes de educación física, que asesoran, que trabajan mucho el tema del juego con los niños para que realmente sea un juego y también la convivencia con la familia, que es tan importante para una vida en sociedad. Así que es un plan integral que fortalece a los clubes y que también le da herramientas gracias al programa de fútbol infantil con profe para que los chicos puedan pasarla muy bien. Sí, la verdad que también le da seguridad a la zona del barrio porque van a haber muchos papás y chicos y movimiento y en distintos horarios y vamos juntos a trabajar para el ingreso, la iluminación, eso va a mejorar también el resto del barrio porque deja de ser una zona que no está ocupada para ser una zona que va a estar ocupada por clubes. Vamos a planificar juntos a los distintos clubes cómo compartir una de las canchas de 11 y cómo desarrollar las canchas de 7 con el ingreso y la iluminación. Y vamos a trabajar con los padres, que es lo más importante también para comprometerlos con lo que siempre hacen los padres, el deporte de sus hijos. Sí, acabamos de firmar un convenio con el Polideportivo Yrigoyen, con la Federación de Gimnasia Deportiva, que tiene tantos talentos y que necesita un lugar de práctica de sus deportistas federados que van al mundo a competir y que en la ciudad tienen muchos para que puedan utilizar el Polideportivo Yrigoyen, que puedan ahí tener su equipamiento y así tener un espacio propio para justamente que deportistas como Federico Molinari pueda representarnos y muchos más, hacer deporte y estar integrado y competir en el mundo gracias a tener un espacio físico que van a compartir con la Municipalidad de Rosario.